Hola, bienvenidos al canal de All Back Cold A esto de decir que si queréis ver mi canal En el buscador no sale mi canal como el nombre de All Back Cold No sé por qué Así que vais a tener que poner mi antiguo nombre del canal Que era Lorca Y dicho esto, vamos a empezar una nueva partida en Samimax El primer episodio 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 ¿Qué pasa? Yo he quedado en ese barco para escapar de una guerrilla de rampa. No sé cómo se quedó de la oficina. Estaba seguro que la puerta se quedó en la puerta. ¿Qué pasa? ¡Oh, te hiciste un malo! ¡No tengo que empezar todo el mundo! ¡Yowzas! ¡Vamos una chica! ¡Hey! ¡Vamos a ver! ¿Eres tú? Oh, eso es correcto. Eres uno de los amables de ese viejo TV show sobre los cantos de soda. Se llaman los Soda Poppers. Y los años 70 no son viejos. ¡Spex! ¡Es tú! ¡Wow! ¡Un actual celebrity vandalizando nuestra vecindad! ¡Eso es genial! ¡Muy bien! ¡Estas seguro que fuiste una famosa y subdevelopedad adolescente de una vez! ¡Estoy aún famosa! ¿Estás? ¡Eso es increíble de ti! ¡Um! ¡Un milio de una vez más famosa que tú! Bueno, realmente somos más conocidos en la demografía de 18 a 34 años de repito criminal de 18 años 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 de 18 años. ¡Muy bien! ¿Y qué es una autografía de mi amigo? ¡Puedes signar mi esposa y hacerlo con Squinky! Eso, firmar el culo. La gente se despega y se mueve y se despega todo. Reesco. No puedo parar de pintar. Esto tiene que ser perfecto. Vamos a hablar de toda la conversación posible. A ver si salen escenas especiales. Lo que solo hiciste, muchas gracias. Oh, sí. Sí, tengo una nueva luz en mi vida, y su nombre es Brady Culture. Es el genio de la Aibo Ocular Fitness Program. De verdad debería probar uno de sus videos. Aibo parece como un artículo de arco. Aibo es el programa de visionario Ocular Fitness Program. Probé el video hoy. ¿Dónde puedo encontrar una copia del video? Ellos los llevaron a Bosco. Deberías obtenerlo. Parece fascinante, pero suficiente sobre eso. Nunca puedes obtener suficiente de Brady Culture. Aibo. ¿No te viste en un episodio de Celebrity Slap Fight? Estaba desesperado. Estaba pesado en los 3-ring binders en el momento. Y necesitaba el dinero. Estaba desesperado por esa señora de Olden en el camino. Nunca vi a ese walker venir. Bueno, pues creo que ya no hay más. Así que venga, hasta luego. Se me ha cansado este niño. No, espera. Vamos a hablar un poquito más. Eso ya nos lo ha dicho. Lo está repitiendo. A ver. Parece fascinante. Pero suficiente sobre eso. No puedes obtener suficiente de Brady Culture. No puedes obtener suficiente de Brady Culture, Aibo. ¿Esto es arte o es es una oferta de Advertising? No puedo. ¿Eso es arte o es un Advertising? ¿Es que hay alguna diferencia? Buen punto, chico. ¿Ves viviendo a pintar o eres pintar para vivir? No sé por qué no lo hago. Solo tienes que pintar. ¿Vas tomas un aprendizaje para aprender eso? No, solo me vino una mañana. Esta mañana, en realidad. ¿Estás seguro que el vandalismo es ilegal? Y peor, que no es original. Nos gusta punir a las personas que lo hacen, que no somos nosotros. ¿Cómo podría ser el vandalismo? Todo el mundo ama la cultura Brady. ¿Debería salir fuera de las líneas así? ¿Qué? ¡No! ¿Dónde? He 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 he. I'm just pulling your dwarfish leg, my friend. Don't do that! Nope, we'll leave you to it. But you have to agree to paint me next. Sorry, I only paint Brady culture. Max, you've got the TV schedule memorized. Weren't the soda poppers going to be featured on one of those grim celebrity tell-alls today? Oh yeah, on channel 173, the Child Star Exposé Network, which we only get when it's convenient. ¿Recuerdas nuestro viejo carro, Max? Dije que estaba desgraciado. ¿Dónde está? ¿Qué? ¡No! ¿No? 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 No? ¿No? No. ¿No? 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 ¿明 no, bosco? ¿ No? ¿No? ¿No? Yo, coño afuente al adры... ¿No es el que tiene problemas de control? Sí, Whizzer. Es un anciano chile. Oh, solo lo saca y saca a la cárcel. Uno de nosotros necesita tomar un par de dosas de tranquilizadores y llamar a día. Y deberías tomar algunos de vosotros. ¿Cómo puedo ser caliente? Con un terrorista de munchkin en mi casa. ¿Qué es la naturaleza de Whizzer? Malfeasans. He's delivering videos I didn't even order. Brady culture's eyeball, what is that? Oh, it's something bad, I can tell you that. Videos. And look at that display. It's subversive and hideous. I don't know any white guy with a fro like that. I hear that. Any idea why a freakish relic of the 70s would unload videos in your store? Think about it. No individual acting alone would ever deliver videos of his own volition. It makes no sense. I smell... A conspiracy! I think you're just catching the hot greenies and not drafts. No, it's definitely a conspiracy. What sort of malevolent forces would conspire to burden you with unwanted videocassettes? Oh, they've all got it in for me. The government, the media, the mafia, aliens, sentient computers, my mother, Niels Bohr, Switzerland, headlice, lintestrame, hairspray, tailtail... Stop right there! Hairspray had no part in this. Oh, sure. That's what you'd like to believe. Have you actually witnessed this Aibo video with your own eyes? Only a fool would watch a strange video. You watch it. Any other heinous terrorist activities to report? Yes. He keeps using my bathroom. Who knows what he's doing in there? I think I know. So, we've got an unwanted video dumper and serial leak taker. Not even the National Guard can help us now. So all this wizard character is doing is delivering videos. And abuse his bathroom privileges. That's it? Did he steal any of your overpriced merchandise or at least try to disemvalue with a sharpened spork? No way. I've got BTAD, the single most technologically advanced security system ever conceived by the human mind. BTAD? Is that one of those acronym things I've been hearing so much about? Yep. Bosco Tech Automated Defense System. I made it myself. Wow! I always wanted to automate my defense. How does it work? Just pull a weapon. You'll see. Or try and walk out of here with something. Go ahead. I dare you. Maybe we will. I'm sorry. What was your problem again? My problem is the police on my case have apparently been attacked by brain stealing aliens. You have been attacked by brain stealing aliens, haven't you? No, no. Only yankin your chain, compadre. Wizard, dumping video has taken nothing but leaks. Got it? I think we got it. Okay. Anything else? We'd like to patronize your fine establishment, my good man. By patronize you, he means we want to buy stuff from you, not mock you. We probably will mock you, but that's not what he meant. I know what he meant. Don't patronize me. So what do you want to buy? A ver. Well, I still got that big sale on cheese. Oh yeah, cheese, I want that. And I might have another item of interest behind the counter. I accept your thinly veiled invitation to ask about the item behind the counter. Oh, it's just a little something I like to call a tear gas grenade launcher. Tear gas grenade launcher? Oh yeah, I really want that. It's the latest in Bosco Tech innovation. It'll clear out a room of militant college students in no time. Guaranteed. I feel really close to you right now. You want a tear gas grenade launcher? That'll be 10,000 dollars. 10,000 bucks? We'll have to give out like a million tickets. Well, one really big one. You mean... White Collar Crime Drive. Where corporate criminals go to rejoice in their ill gotten games. After we blow this popsicle stand, we can go hunt us up one of those starchy cesspiles and hit them where it hurts the most. Right in the pocketbook. That's not what I thought you were going to say, but that's good too. That's not what I thought you were going to say, but that's good too. A la... robarle al ladrón... dinero. Well. Nothing for us right now. Okay. A hold. A ver que había de parte. A ver. Que dice aquí. Do you have any weasels on a stick? Nope. Vale, but that's not me interested. Nothing for us right now. Okay. Nice place you got here. What's so nice about it? The busco's inconvenience. Nice name. It's true. It really is inconvenient. Well, thanks. I've tried. No, it's not. It's not. It's very nice. How do you get out of that cage anyway? That's for me to know and you never to find out. What's with the maximum security prison motif? You'd been robbed as many times as I have, you'd do the same. I've never been robbed actually, but then I typically point a large firearm at anyone who approaches me. You crack me up little buddy. What were we talking about? Well... We'll chat more later, boss. Then it's time to get a place and personal with that pint-sized evil doer. Stop that crazy name, man! Let's go! Well, it is on the special. And we're running dangerously low. What? Oh! 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 You see that? Oh yeah! Attention shoppers! The cheese ain't free! Sam? Are you dead? Too early to tell. No one steals from Bosco. 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 I brought my lunch today. Hot Wienies. Look Sam. Mr. Hot Wienies is eating a Hot Wienie. Este rámpido canibalismo cambia mi espalda Fríos videos, no me preocupes si lo hago Brady Kulture's eyeball for ocular fitness The revolutionary isometric exercise Madre mía, ahí como 25 cámaras, 4 ahí, ahí 3 Oh, bueno, nunca me parece perder esos últimos 5 lbs ¿Qué dices que comenzamos la noche de movie night un poco early hoy? I'll bring the caramel-coated sugar logs A ver, máquina de machos Nachos, machos I am a macho Ketchup, mustard, and purple stuff As vaguely referred to on TV Max, I've got a great idea involving you, a microwave, and 6 feet of aluminum foil Go on And... Maybe another time Hostia, estoy muy lindo loco Sludges With 100% all natural sludge This week's flavors? Wheatgrass and meatloaf I think it's the tinge of green that makes this coffee especially appealing I take my coffee green, like my men I think it's the tinge of green that makes this coffee Say, Max I am not getting in that thing again, it took me weeks to get the fishy smell out of my fur Children preserve fluids I wonder if Bosco used the fluid sample I submitted I hope not Special, buy one, get one What a deal Lista de pedidos Weee We want to buy something What do you got to... Nothing for us right now Okay What should we do about Whizzer and his reverse shoplifting Unwashed violence is one of my favorite techniques Bien, bien, bien Let's see Boy, the security system in here is something else I'll say I'm glad I don't have pockets Bosco's got a lot of interesting, if questionable, products in here I think it's the only store in town where they carry those albino monkey crackers I got hooked on in Borneo Do you smell something funny? Like the feet of the Howling Damned? There's a leaky can of aerosol meat in one of the aisles Aha, I thought I recognized the scent Be careful not to set fire anything while we're here No promises I'll let you get back to your shopping Whatever it was you were doing Sometimes it's best not to ask I'm going to pull this into the work A ver, you A ver, how's he... Hey there, Mr. Whizzer No need to be formal My friends just call me Whizzer And so do my enemies And lots of people like you I've never met Everyone calls me Whizzer What exactly are you doing here? Delivering videos Take one, they're free Are you aware that you're breaking the law? Come on, guys There's no law against giving away free stuff How many people are Unlawful deliveries are punishable under section 9 article 7 title 11 of the personal private public professional conduct penal code You made that up True, but we could write him up for littering, trespassing and disturbing the peace I have to deliver these videos Boy, what a monotonoid Can we arrest him now? In a minute, little buddy This is arresting It depends on your head You're under arrest Oh, come on It's a free country Whoa, whoa, whoa Who told you that? This guy suffering from some pretty severe delusions Venga, man, serio Seriously now You're under arrest Come on You don't have to make a federal case out of it No, we don't have to We want to My cousin's wife, dentists, loved your show Oh, yeah We've always been a big hit with the dentists Gee, I wonder why Hey kids Guzzle soda like the soda poppers And you'll need so much expensive dental work You can kiss college goodbye Max, your unbridled cynicism is like a breath of fresh air on a crowded sun Seguro que bebe ya La vida tan popular que se vende hoy en día Con tanto azúcar que te limpia una moneda Una moneda De cobre y la deja La deja blanca No voy a decir marcas Porque no se puede decir marcas Marcas por YouTube Pero todos sabemos a la que en el video nos referimos ¿Estás algo como el personaje que has jugado en el show de televisión? Sí, como si ¿Tienes que realmente tienes que golpear a John cada 5 minutos? A veces cada 3 minutos Es como tener un superpado Supermeón Es como el poder que tenía este niño ¿Cómo se puede decir un autógrafo para mi amigo Max? ¿Puedes escribir 2 Max? Gracias por salvar mi vida en ese momento en San Remo ¡Gee! Sí, la canción de tema ¿Qué se llamaba? Se llamaba más que jerks Pero no puedo cantarla Estoy demasiado embarazada Bueno, eso es genial ¿Qué es? Bueno Si nos excusas, tenemos una compra para hacer Toma una copia del video de AIBO while you're at it It'll change your life We got one, thanks We want nd No need to be right in there for all the置 for TNT We'll do it Tengo una idea, ya se me ha ocurrido una idea Tengo una idea A ver si funciona El conejo es la monda ¿Qué? ¡Suscríbete al número uno! ¡Eso es mucho más divertido cuando no está sucediendo conmigo! ¡Es bastante divertido de todas maneras! ¡Oh! ¡Eso se quemó su pantalón! ¡Eso clásico! ¡Eso es un plato! ¡Eso es más divertido! ¡Buenas gracias que tengo los otros dos Twerps para manejarlo! ¡Muajajajaja! ¡Eso aún no está bien! ¡Muajajaja! Bueno va, ¿para que no se callen de una vez? ¡Hey! ¿Vas a dejarlo ahí? ¡Uhhh! A ver tú, despierta ¿Por qué no? A ver, vamos a despertarlo No hay sentido en caer a un hombre cuando está abajo ¿Desde cuándo? Bueno, pues mira... Bueno, pues mira... Hmm... Me lleva de vuelta a mi adolescencia Vamos a poner multas, que yo quiero ese gas lacrimógeno Se dice que han tomado un hueso con ocho dedos ¿Se va a correr dos veces más rápido? No, pero se come dos veces más rápido Se dice que los activistas de clonamiento están clonando para crear un bloco más grande voto ¡Es funciona para Locustos! A ver... A ver, ¿pongo las multas primero o miro el programa ese? A ver qué... ¿Qué puedo hacer?